El bombón asesino Ninel Conde enseñó a su sensualidad en un conjunto playero muy ajustado. Ninel Conde es una de las cantantes y actrices más sensuales de todo México, y es que a pesar de que lleva muchos años de carrera artística, en la experiencia de toda una mujer de 49 años, la famosa se conserva como si tuviera apenas 20. Y es que Ninel Conde sigue activa el mundo de la actuación, pues belleza no pasa de moda. A pesar de que Instagram no existía cuando ella comenzaba su carrera artística, la mexicana ha sabido llevar muy bien esta red social, pues se ha ganado millones de seguidores que están al pendiente de sus candentes de fotografías que publica día con día. Y es que Ninel Conde es una de las actrices favoritas de la verdad noticias, pues básicamente es una de las mujeres más perfectas de todo México, ya que es la combinación exacta entre belleza talento y carisma. Ninel Conde demostró nuevamente que la sensualidad está a su lado, esto con una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que dejó ver sus atributos de una manera muy fogosa. La famosa lleva puesto un traje de baño blanco, diminuto, y que a tan solo 30 minutos de haber publicado ya contaba con más de 15.000 likes en la cuenta de la actriz, de personas que se manifestaron en su publicación. Además, Ninel Conde recibió cientos de comentarios por parte de sus fans, reconociendo lo sensual que está, y comentándole que ella es como el buen vino, mientras más tiempo pase mejor se pone.